Mami, oye, tú eres la santa a la que yo le prendo velones El manantial que me refresca los calores Eres la reina hasta en un panal de aveones Ay, de aveones Zúmbalo pa' lo que, zúmbalo pa' atrás Zúmbalo pa' lo que, zúmbalo pa' atrás Zúmbalo, 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 zúmbalo pa' atrás Aquí no hay mucho que hablar No, no Lo que hay que hacer Es disfrutar Así que empieza a bailar Hasta que la pista Bote el fuego Zúmbalo pa'lante, zúmbalo pa' atrás Zúmbalo pa'lante, zúmbalo pa' atrás Zúmbalo pa'lante, zúmbalo pa' atrás